Esta gente se quiere que a todo el tiempo prefiere ganar poco con tal de que nosotros no ganemos. Sí, sí, sí. Entonces, no había forma de que nosotros no quisiéramos subir y no pierdes. Entonces, claro, allá como que se echaron para atrás. Dijeron, o sea, no nos está dando confianza en la seña del precio. Oye, ¿sabes qué? El problema grave ahora para vencer a todas las partes es que lo que entendimos que se había negociado en la ocasión pasada era que los dons quedábamos ya en 30. Entonces nosotros al aventar 30 y que nos hayan fijado 20, se sintió como una traición, pero dame cuenta es que no hubo esa negociación. Sí, lo que entendemos que no. Bueno, para que les digas... El otro es que no, que no. El punto es que ya se no, que no, que no. Y más bien allá están todos estos dons del oso, por los primeros tres precios que se habían subido.